¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de este curso de Introducción a la Filosofía. Hoy nos toca hablar sobre Aristóteles. Vamos a empezar con algunos datos biográficos. Aristóteles nació en el año 384 y murió en el 322 a.C. y estudió en la escuela de Platón. Platón fundó una escuela que se llamaba la Academia y Aristóteles estuvo ahí estudiando aproximadamente unos 20 años más o menos. Era una escuela muy reconocida y Aristóteles era uno de los estudiantes principales más importantes. Pero luego Aristóteles, cuando terminó sus estudios, se fue de la Academia Platónica, fundó su propia escuela, fundó el Liceo, y ahí empezó a separarse del pensamiento platónico. Es muy conocido siempre Aristóteles en relación a Platón porque de alguna manera invierte el pensamiento platónico. Porque recordemos que Platón pensaba que la realidad, que la esencia de la realidad no se encuentra en este mundo sensible, lo que captamos a través de los sentidos, sino que para Platón lo real está en un plano inteligible, en un plano de las ideas, en algo que está más allá de la sensibilidad, de la sensibilidad entendida como lo que podemos captar a través de los sentidos. Hay un cuadro de un pintor, Rafael, que es muy conocido, que se llama la Escuela de Atenas, donde se puede ver a Aristóteles y a Platón haciendo señas, o mejor dicho, haciendo un gesto con el cuerpo, que es muy significativo para entender el pensamiento y la contraposición de ambos. Mientras Aristóteles está con una mano hacia abajo, Platón tiene una mano apuntando hacia arriba. ¿Esto qué significa? Para Platón lo real está en un plano superior, está más allá, en otro plano que no podemos ver a través de los sentidos. Y Aristóteles va a darle mucha importancia a este mundo, digamos, ¿no? A este plano que podemos ver, conocer, tocar a través de los sentidos. Entonces se puede ver la diferencia entre el pensamiento de Platón y Aristóteles en esa obra de arte. Para esta clase vamos a centrarnos, principalmente, para ver esta contraposición con Platón, en la metafísica Aristóteles. La palabra metafísica hoy en día la conocemos, por lo menos en filosofía, como lo que está más allá de la física. Meta sería lo que está más allá y física lo que podemos captar a través de los sentidos, la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de la naturaleza? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que sustenta a la naturaleza? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la sustancia de la naturaleza? Eso sería la metafísica, ¿no? Entendida desde el punto de vista filosófico. ¿Qué pasa? Aristóteles nunca le puso este nombre a su libro, a su libro que se llama Metafísica. Sino que este nombre se lo pusieron estudiosos posteriores, Aristóteles, porque en la biblioteca en la que estaban estos descritos de Aristóteles, estaba la física y más allá estaban estos descritos que contienen las ideas que les voy a comentar ahora. Entonces, estos descritos estaban más allá de la sección de la física. Por eso se conoce como metafísica. Igualmente tiene unas implicancias filosóficas tremendas. Ahora les voy a comentar por qué. Para Aristóteles la metafísica es la filosofía primera. Aristóteles define a la metafísica, a este conjunto de ideas, digamos, como el estudio del ser en tanto ser, o del ente en tanto ente. ¿Qué significa esto? Estudiar la cosa en sí misma. Estudiar qué es lo real, digamos. Estudiar la composición de la materia, estudiar la composición de la naturaleza, digamos. Así, a grandes rasgos, eso es lo que Aristóteles estudia. ¿Cómo es el ser, digamos? Entonces estudia al ser en tanto ser, a lo que está siendo. Entonces, comenzando este estudio del ser, Aristóteles encuentra que el ser se dice de muchas maneras. Y principalmente distingue dos modos de ser. Dos maneras de ser del ser, digamos. Dos maneras que tiene el ser de estar siendo. Uno es el ser en sí, o sea, la sustancia. Y otro es el ser en otro, es decir, el accidente. El ser en sí es lo que la cosa es en sí misma. Punto. En cambio, el ser en otro son como las características de esa sustancia. Es lo que Aristóteles llama accidente. Vamos a poner un ejemplo. Este libro, que es la metafísica de Aristóteles justamente, es una sustancia en sí misma. Es un libro, ¿no? La sustancia, el libro. Ahora, este libro tiene varios accidentes, ¿sí? Cosas que son en otro. Cosas que necesitan sí o sí de la sustancia libro para poder ser. Por ejemplo, el color azul este que vemos acá del libro, sí o sí es un accidente. Es un accidente de cualidad del libro. ¿Por qué? Porque necesita sí o sí del libro para poder ser, para poder existir. Si el libro mide más o menos 20 centímetros, los 20 centímetros también es un accidente. Es un accidente de cantidad, va a decir Aristóteles. Entonces, los 20 centímetros por sí solos no podrían existir. Necesitan de este libro para poder decir, la sustancia libro tiene el accidente o tiene la característica de medir 20 centímetros de largo o de alto, por ejemplo. Entonces Aristóteles distingue dos modos de ser. La sustancia, por ejemplo, sustancia libro. Y después los accidentes. Y va a decir que accidentes son nueve. Que se los voy a dejar acá al lado para que vea la lista, pero no me voy a detener en ello porque me va a llevar un montón de tiempo y prefiero pasar a otras cosas. Si quieren un video puntualmente sobre esto, lo dejan en los comentarios y más adelante, cuando pueda, lo hago. Hago el video explicando con más detalle el tema de la sustancia y los accidentes según Aristóteles. Siguiendo con este análisis del ser, de estos modos de ser, Aristóteles encuentra que las sustancias son un compuesto. Entonces dice que la estructura de la sustancia se compone principalmente de dos cosas. De materia y de forma. La materia, como en la misma palabra lo dice, es el material del cual está compuesta una cosa, del cual se compone algo. Como, digamos, la materia prima, para entenderlo de una manera. Pero la forma es como un principio activo que hace que esa cosa sea lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del libro. Este libro, la materia, papel, plástico, tinta, etc. Sería la materia. Pero la forma es qué es lo que hace que esto sea un libro y no, por ejemplo, un fibrón, una lapicera. O sea, la forma es lo que hace que esto sea libro. Sería como una especie de la definición o la esencia del libro. Eso sería la forma, según Aristóteles. Pero hay veces que las cosas dejan de ser lo que son para pasar a ser otra cosa. Entonces, recuerden que este problema del paso del ser al no ser ya lo venimos arrastrando de los filósofos anteriores. Y Aristóteles va a explicar el paso del ser al no ser con dos conceptos. Acto y potencia. Ay, no sé si se llega a ver. Acto y potencia. Acto es lo que es la cosa en este momento. En la actualidad, digamos. Es lo que es la cosa ahora. La actualidad del ser, digamos. Potencia es lo que puede llegar a ser algo. Son las posibilidades que tiene una cosa de transformarse. Vamos a poner un ejemplo. Esto, en acto, es un libro. Pero en potencia, por ejemplo, si lo prendemos fuego, este libro es ceniza. Es lo que puede llegar a ser el libro en un futuro. Pero también podemos pensar en el pasado del libro. Digamos, como este libro llegó a ser un libro. Como esta sustancia libro llegó a ser una sustancia libro. Entonces, podemos pensar en el árbol, por ejemplo, del cual sacaron los materiales para el día de mañana transformar esos materiales en libro. Entonces, ese árbol era un árbol en acto y un libro en potencia. Entonces, eso sería más o menos un ejemplo de la acta y la potencia. Por otro lado, Aristóteles habla de dos tipos de cambio. Cambio sustancial y cambio accidental. El cambio sustancial solamente se puede producir por la generación de algo, o sea, el nacimiento de algo nuevo, o por la corrupción de algo, o por la muerte, la aniquilación de algo. Eso sería el cambio sustancial. Esto de cambio sustancial se escucha mucho. Esto, últimamente, digamos, se usa bastante en el lenguaje común cuando se habla de que algo cambia sustancialmente. Algo deja de ser lo que es para pasar a ser otra cosa o para dejar de ser. Pero también, dice Aristóteles, que hay otro tipo de cambio, que es el cambio accidental. Hay tres tipos de cambios accidentales. Y esto sigue la lógica de lo que venimos hablando antes. Un cambio accidental cambia algunas características de la cosa, pero no la cambia en su totalidad. La cosa sigue siendo lo que es, pero cambia en alguna de sus características. Esos tres tipos de cambios son la alteración, el aumento o la disminución, y el desplazamiento. La alteración es si yo, por ejemplo, agarro un fibrón y altero o cambio, rayo este libro. El libro va a seguir siendo lo mismo, pero va a tener una marca más. Entonces, yo altero ese libro. Hago un cambio en el libro, pero sin que esto deje de ser un libro. Aumento o disminución. Fácil. Si lo corto o si lo rompo, disminuye, digamos, la cantidad de lo que sería el libro. Y por último, el desplazamiento, la misma palabra lo dice. Si yo desplazo el libro del lugar, si lo dejo, por ejemplo, acá arriba de la mesa que tengo, el libro va a seguir siendo un libro, pero tuvo un cambio accidental y no sustancial. En cambio, si yo prendo fuego el libro, la tengo con el fuego, si yo prendo fuego el libro, ahí se produce un cambio sustancial, porque se aniquila la sustancia libro. Deja de ser libro para pasar a ser cenizas. ¿No es cierto? Por último, vamos a entrar en la teoría de las cuatro causas de Aristóteles. La teoría de las cuatro causas intenta explicar cómo se producen las cosas. ¿Cómo es posible que el cambio se produzca? Entonces habla de que las cosas, al cambiar, tienen cuatro causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material, como la misma palabra lo dice, es la materia o el material del cual está hecho una cosa. En el ejemplo del libro, nuevamente, la causa material sería la madera, digamos, las hojas, etc. Causa formal es lo que hace que este libro sea un libro y no otra cosa. Entonces acá, causa material y causa formal es muy similar a lo que venimos viendo con los conceptos de materia y de forma. Pasamos a causa eficiente. Causa eficiente es el agente que produce determinada cosa. Por ejemplo, en este libro intervinieron muchas personas que hicieron, que transformaron la materia en este libro. A la materia le cambiaron la forma, digamos, usamos la palabra forma en sentido tradicional, para crear la forma libro. Es decir, hicieron que ese conjunto de materiales sean este libro. Eso sería la causa eficiente. Las personas que hicieron que esto sea un libro. Imaginemos que este es un libro artesanal, ¿sí? Entonces, la persona, el artesano, digamos, que construye este libro, que lo cose y todas esas cuestiones, sería la causa eficiente. Y por último, la causa final es, como la misma palabra también lo dice, ¿para qué sirve el libro? ¿Con qué finalidad está hecho el libro? ¿Qué libro sirve para leer? Para leer. Punto, ¿no? Entonces, esa sería la causa final. Por último, me voy a alejar un poco de la metafísica aristotélica para pasar a la ética aristotélica. Aristóteles pensaba que todas las personas tienen un fin, ¿sí? Que todo lo que hacemos, lo hacemos con un fin. Eso se llama la teoría teleológica. No teológica, sino teleológica, ¿sí? Teleológica es lo que tiene un fin. Entonces, según Aristóteles, el fin de todos los seres humanos es alcanzar la felicidad. ¿Cómo? A través de una cadena de bienes o una cadena de fines. Es decir, yo hago determinada cosa para conseguir otra. Yo hago esa otra para conseguir otra y otra y otra, así hasta llegar a la felicidad. Aristóteles considera que la felicidad no es un estado de éxtasis absoluto, sino que la felicidad es poder contemplar. Sí, la felicidad la asimila al ocio, a la tranquilidad también, ¿no es cierto? A un estado de ocio contemplativo. Y esto lo digo y lo incluyo en esta clase y en este video porque tiene que ver con los filósofos que van a venir posteriormente a Aristóteles que van a hablar principalmente sobre cuestiones éticas, ¿sí? Entonces tenemos estoicismo, cinismo y epicureísmo. Son tres escuelas filosóficas que van a pensar cuál es el modo de vida para alcanzar la felicidad o qué es la felicidad o también cómo vivir una vida tranquila. Así que bueno, esta introducción a la ética aristotélica se puede también profundizar en otro video y en otra clase, pero quería hacer como un adelanto para poder introducir el próximo tema. Así que bueno, como les digo siempre, si les interesa esto, suscríbanse, active la campanita si les llegan las notificaciones de cuando subo un nuevo video y nos veremos en una próxima clase. Saludos.